¡Hola! Estamos en el horno con Pesta. Yo soy Pesta. Hoy le vamos a enseñar a hacer huevo duro. Para hacer un huevo duro, uno se tiene que preparar. Sacamos el huevo antes, lo dejamos afuera, porque si tiramos el huevo duro de la heladera al agua, corremos mucho riesgo de que se termine rajando. Ahora, para lograr el huevo duro perfecto, vamos a tirar los huevos en agua hirviendo 10 minutos y los vamos a ir girando. Importante es que los huevos estén cubiertos por agua. Pasaron 10 minutos y ¿qué hacemos? Los vamos a poner en agua fría. Los pusimos en agua fría y ahora los pelamos. Otro tema. Si alrededor de la yema hay una línea negra, es porque se nos pasó de cocción. Así se hace el huevo duro. Hagan ustedes huevo duro, envíenme las fotos, síganme en YouTube, en redes sociales. ¡Nos vemos en la próxima! ¡Gracias!